Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Slime y Sekai Memories No voy a mentir, se me había olvidado el nombrecito del juego Hoy estamos aquí para hacer una pequeña tiradita al banner de Verudora Bueno, una pequeña, igual tiramos un par ¿Por qué? Porque yo mismo no sigo mis consejos Vamos a hablar un poquito del banner, vamos a hablar un poquito del personaje Y mis recomendaciones sobre si tirar uno al mismo Ya sabéis que, como siempre, me las voy a saltar independientemente de un matchup Porque tengo bastante bien claro en qué condiciones, o bajo qué condiciones, mejor dicho Hay que tirar a este banner y me las voy a saltar igualmente, ¿vale? Porque soy una desgracia de ser humano Lo primero, una de las cosas que voy a hacer yo y que no recomiendo hacer, ¿vale? Yo voy a comprar esto, vosotros no lo hagáis, no merece la pena No, no merece la pena, ¿por qué? Porque te va a salir un R, te va a salir un 3 estrellas Y es bastante más importante sacarte estos martillitos Que se agradecen bastante más en términos de utilidad, ¿no? Ya sabéis, martillitos para mejorar los equipamientos Así que dejad de malgastarlos en tickets en los cuales te van a salir un 3 estrellas Yo lo compro, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque soy sub, normal Tenemos este nuevo banner, ya ha desaparecido el banner de inicio, el banner de release Y gracias a la desaparición del banner de release, hemos desbloqueado unas cuantas recompensas Estas recompensas son jugosas, pues vamos a verlo Hemos conseguido estas semillitas, las cuales podemos utilizar para comprar cosas ¿Qué hay por aquí? Absolutamente nada interesante, pero absolutamente nada interesante, de verdad Supongo que lo más rentable es pillar las potis de estamina En términos de utilidad, ¿no? Pero haced un poco lo que queráis, ¿no? Al final, pues bueno, si no llegas al pity, tener estas moneditas es una completa desgracia Bueno, técnicamente... Ah, no, claro, utilizaríamos los puntos para comprar al personaje, ¿no? O sea, entiendo que... Es que no he tenido que llegar al pity nunca, entre otras cosas Porque no habría podido, ¿vale? Pero entiendo que cuando tú llegas al pity de un personaje, cuando llegas a esos 200 que te piden Como que los puntos se resetean, ¿no? Entonces, si no los has gastado... Si los gastas, los pierdes Y si... Tiene sentido, ¿no? Y si no los has gastado, se traducen, se transforman en esto de por aquí Entonces, ¿merece la pena tirar un banner si no vas a llegar al pity? Si... O si... Eh... Si te vas a quitar la mitad No, no merece la pena, de verdad No creo que merezca la pena Como siempre, tenéis la posibilidad de que os salgan los personajes rápido Y por ese sentido, sí que merece la pena Al final, tirar un banner, tú tiras con intención de no tener que llegar al pity Luego, pues existen personas desgraciadas como yo Las cuales tienen que llegar al pity Pero, por norma general, tampoco suele ser lo habitual En términos de cosas jugables, no han metido absolutamente nada Como veis, yo este banner ya he tirado un multi Ayer a las 4 de la mañana estaba dolorido Porque esto es algo que no os he contado Os habréis fijado que esta parte de la boca apenas la puedo mover Bueno, a mí me han hecho una endodoncia Entonces, pues... Como veréis y como podréis notar Estoy un poco adormilado Y aparte, pues bueno, no puedo mover esa parte de la cara Lo cual es bastante gracioso De hecho, os digo lo mismo que hice en el vídeo de Nanatsu Porque ya lo he grabado Puedo hacer así Pero no puedo hacerlo valorado por mucho que me esfuerce No puedo No puedo Lo siento La cosa es que ha aparecido este nuevo personaje Un nuevo personaje El cual, pues bueno Está bastante bien Sobre todo si tenéis un equipo de oscuridad decente Aquí podéis ver todas las estadísticas del personaje Lo cual está bastante bien Lo que os estaba mencionando El personaje Está bien Otro personaje de oscuridad No sé cuál es la idea Que lleva esta gente De sacar personajes del mismo atributo constantemente Y no os voy a mentir Mala idea Tampoco es ¿Por qué? Porque como os he mencionado en varias ocasiones Lo importante en este juego Es tener al menos un equipito potente De cada uno de los elementos Personalmente Personalmente Pienso que Buffar tanto un equipo En etapas tan tempranas del juego No tiene tanto sentido Pero bueno Hay a cada uno También es cierto Que el evento actual Es de luz Entonces sacar personajes de oscuridad Te viene muy bien Con lo cual, pues bueno Estamos en esa situación En la cual, sí Te viene muy bien Buffar tu equipo de oscuridad Pero es que yo Personalmente Como persona desgraciada Que no ha sacado muchas cosas Del banner Promocional de inicio Pues Me vendrían bien Cosas más Random Cosas más Aleatorias ¿No? Entonces Os voy a decir una cosa El personaje está muy bien De verdad Está muy pero que muy bien Merece bastante la pena Parece bastante potente Como siempre Esto habría que testear Tenerlo y probarlo En distintos equipos Etcétera Pero Os voy a decir algo Que no os va a gustar Tirad únicamente El multi gratis A no ser que tengáis A Xion Del primer banner A Xion O al protector de oscuridad No os volváis locos Con el personaje Puede ser muy bueno Puede estar muy bien Pero es que Si no tenéis un protector De oscuridad decente Yo seguiría priorizando El sacar a Xion Que de verdad Es muy pero que muy buena Y necesitáis un protector De oscuridad Si queréis utilizar Un team de oscuridad De forma eficiente Yo ya sabéis Que ayer Para la gente Que me siga en Twitter Tiré otro multi A este banner Y por fin Después de 7 multis Me salió un personaje Me salió un personaje Que fue nada más Y nada menos Que Como se llama Que diablo Hubiese preferido Xion Si Porque así Tirar a este banner Pues tendría algo más de sentido Porque insisto Xion ya Tenemos un protector Que bufa nuestros personajes De oscuridad Y tirar a cualquier Personaje de oscuridad Únicamente exclusivo Personaje de oscuridad Que tenga rey tape Etcétera Pues creo que es bastante Más rentable Mientras tanto Ya sabéis Que sigo priorizando El intentar sacar Lo que vendría a ser Protectores Esto es mi opinión No es la opinión De un experto Es simplemente la opinión De un creador de contenido La cual Podéis seguir O no podéis seguir Así que Insisto Tenéis a Xion Podéis tirar las banner Sin ningún tipo de problema ¿Os gusta Veldora? Yo no sé quién es Creo que es un dragón Pero De hecho hay un dragón Dentro del juego Que se llama igual Que es el protector de viento Pues aquí es una unidad De luz Que por cierto La ultimate Bola de un huevo Entonces entiendo Que os guste Yo no sé quién es Entonces Hay mucha gente Que me dice ¿Cómo no te has visto el anime? Que no tengo tiempo Tiempo para ver animes Ahora mismo Y antes de verme Este anime Prefiero mil veces Verme otro tipo de animes No me sale la animación De Rimuru peleando con Milim No me sale No me sale No me ha salido Ni una sola vez En 17 18 multis Que llevo en este juego No me ha salido Ni una sola vez Esa animación Soy una desgracia De ser humano Así que espero Que por lo menos hoy Bueno, hoy En el multi que he tirado antes Imaginaos que me ha salido Oye, me encanta En el multi que he tirado antes Imaginaos que me ha salido Por supuesto Me ha salido Absolutamente nada Tres personajes O sea, un personaje De cuatro estrellas Y todos los demás Personajes de tres En este caso Se está por Ah, no, no Este es de tres Lo que pasa es que sale de cuatro Porque ya lo tengo de cuatro Que no os engañe el juego No ¿Puede pasar eso? No lo sé No lo sé Creo que era de tres este tío No me acuerdo Qué maldad Sí, total Sí, tengo todos los personajes Excepto los cinco estrellas Creo que los tengo absolutamente todos Creo que no me falta absolutamente ninguno Vamos a skipear ya Porque estoy bastante enfadado Y a no ser que haya un skip Mira Verudora Pero no es este el que estábamos buscando A no ser que haya un fake out Que no lo ha habido Obviamente, pues Era una completa desgracia tirar aquí Así que ¿Qué queréis que os diga? Un segundo A ver si me entero De lo que ha pasado Ok Tengo diez tickets Lo cual equivale a un multi ¿Verdad? No me estoy equivocando Tengo diez tickets Diez, diez Lo cual equivale a un multi Pero El juego no me ha dejado tirarlo El juego no me ha dejado tirarlo Cuando ahí debería aparecer la opción De tirar un multi ¿Verdad? Solo son tickets de single Bueno Me acaban de robar Me acaban de robar Trescientos diamantes Porque no os voy a mentir Mi intención era tirar Aquí Los Diez tickets Y en el caso de que me saliese Tirar el último El último multi A Sion Bueno, a Sion Ni a Diablo Pero Me han estafado Me acaban de estafar De verdad Me acaban de estafar Eh ¿Te dan diez tickets Si no puedes tirar un multi? ¿O qué es esta mecánica tan extraña? A ver si podemos sacar Por lo menos de aquí Un cinco estrellas Ya sabéis que los tickets Por norma general Son lo mío Un cuatro Está bien Oye Creo que no la tenía aún Ah, sí, sí Claro que la tenía Claro ¿Cómo no la vas a tener? ¿Cómo no vas a tener un cuatro estrellas? Creo que los tengo todos En realidad El otro día me salió uno de fuego Que no tenía Pero creo que ya Creo que ya los tengo absolutamente todos Dame algo Ojo Increíble Vale Este era protector Sí Protector de luz Gratis Esquipeamos este Me da malas esperanzas Lo sabía El capullo ese Si no me ha salido Catorce veces No, catorce Ojalá Si no me ha salido Doscientas millones de veces No me ha salido ninguna Pero bueno Insisto Me han estafado Me siento estafado La verdad Me ha dolido Lo que ha acabado de ocurrir Pues nada Terminamos de tirar Los singles Y Y ya está Estoy oyendo Bastantes quejas De bastantes jugadores Tanto de colegas Como de Creadores de contenido Dicen que Que el juego Está siendo muy greedy Para los recursos que da Y estoy Parcialmente de acuerdo Sí que es cierto que al inicio Tienes bastantes recursos En términos de ir subiendo La ciudad Consigues bastantes gemas Con la historia Consigues bastantes gemas Pero Tenemos dos banners En los cuales llegar al pity Equivaldría A A 20 tiradas A 20 multis Creo que en este también No lo sé Realmente Un 4 estrellas Increíble El cual equivaldría A A 20 multis Y no muchos recursos Que sacar en general Yo De forma free to play También es cierto que no he avanzado Tampoco De forma exagerada Hubiese tirado Todos mis recursos Por ejemplo A este banner Ojo Dios Increíble Si yo siendo free to play Como soy Porque lo soy Yo sé que no me creéis Pero yo siendo free to play Como lo soy Hubiese tirado Todos mis recursos A un mismo banner Como veis Tendría por aquí 7 Tendría por aquí 3 Lo cual haría un total de 10 Y luego en el otro banner Tiré otros 7 Ni siquiera 7 o 8 No me acuerdo Ni siquiera con todas las tiradas Que he conseguido En No sé cuánto tiempo de juego No me hubiese podido garantizar Ni un solo personaje Aún me quedan muchas gemas Por conseguir Porque Yo no voy muy rápido Yo tampoco voy exageradamente rápido Hace Hace muy poquito Sobrepasé Los 10.000 de población Ahora mismo estoy en 10.500 Entonces pues No soy tampoco El ejemplo de un jugador tryhard Que a lo mejor Yo que sé Me voy a meter en el ministerio de amigos Simplemente por curiosidad Para que le echéis un ojo Para que veáis Pues los mastodontes Que tengo por aquí Vamos a ordenar por citizens Vamos a ponerlo en reversa Para que arriba salgan los que tengan más Y tengo gente El borracho de Rasen Porque está borracho Con 19.000 personas En la ciudad Y bueno No solo Rasen Siden Yonki Sherry Fuego Pues gente muy borracha Sobre todo los 3 de arriba Tienen serios problemas No dejan de jugar al juego Pero bueno Sin más A lo mejor es que yo tampoco soy muy eficiente Que hoy es posible Yo he tenido muy muy mala suerte Ya lo sabéis Y no he sacado prácticamente Ningún nuevo personaje Aquí tenemos también el nuevo evento En el cual No sé cuántas gemas se pueden sacar Pero Como estáis viendo por aquí Completa este evento diariamente Para conseguir Estamina Y Veldora The Seal Reaper Ah vale No Tickets para Para el banner de Veldora Sin más La misión es diaria A priori Así que Vamos a completarla Estar diariamente haciendo este eventito Pero Como os estaba comentando Hay varias quejas De los creadores de contenido Respecto a los recursos Que está dando el jueguito Y lo que cuesta Conseguir un personaje Y también Entre comillas La cantidad Bueno entre comillas no Y la cantidad de banners Que han salido ya en En un mes de juego Un mes de juego llevamos ya No lo sé No sé cuánto tiempo llevamos Pero vamos Que están yendo muy rápido Realmente Y entiendo entre comillas Las quejas de los jugadores Lo entiendo bastante Pero Pero bueno Lo que hay No sé Tampoco sé cómo tomármelo Así que sin más Diariamente Completar este eventito Para conseguir tickets No sé cuántos días va a durar Bueno Lo podríamos mirar De hecho Vamos a completarlo Y ahora lo miramos Imagino que el evento Sí El evento Es una completa chorrada No sé si habrá Algún tipo de dificultad extra No lo creo Pero como estáis viendo por aquí El evento es una completa chorrada Es acabar con Ifrit Acabamos con Ifrit Bastante rápido Y conseguimos la reconversa Que a priori insisto Debería ser Un tiquetardo Creo No lo sé Vamos a verlo Goku ¿Qué es esto? Un capítulo de historia Que no me interesa Esto es lo de las fotos Cuando completamos esto Me dan una foto en la galería Ya sabéis que yo Este juego Me lo estoy tomando Técnicamente en serio Pero estoy simplemente Disfrutando No hay mucho más ¿Vale? Vale Pues diariamente Podemos hacer esta stage Y como habéis visto Nos dan Nos dan estamina Y tickets de Veldora ¿Me han dado tickets de Veldora? No lo sé A ver si Si por aquí Al igual que en lo limitado Me han dado Me han dado Aquí está Perfecto Sí, completalo una vez Total Completalo dos veces Te da uno Y así sucesivamente Imagino que se irán desbloqueando Vale Pues nada Perfecto Pues un ticket Diario gratuito Durante 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 Hasta el día 30 Oye Oye Está bastante bien Hasta el día 30 Oye Tenemos tres semanas De tickets Bastante gustosas Tres semanitas De un ticket diario Que Os diría que lo ahorraseis Pero ya habéis visto Que me han estafado Así que igual No se pueden tirar En formato de multi O ha sido un bug Que también es posible Que haya sido un bug Así que Tampoco Tampoco voy a aseguraroslo Increíble Voy a stackear Más estamina De la que estaba stackeando Estoy dos puntos Contento Y nada Vamos a tirar el ticketardo ¿Seguiré tirando multi? Sí Como un maldito borracho Porque total Me da igual Si es que al final Yo lo que quiero son personajes Si me sale el personaje fea turret Bien Si no me sale el personaje fea turret También Porque no tengo No tengo Lo más inteligente Sería ahorrar mucho Y tirar un banner Lo suficiente Como para Aparte De que me salgan Cuatro estrellas Cinco estrellas De por medio Perdón Increíble Aparte de que me salgan Cinco estrellas De por medio Tirar también El pity Llegar al pity Sí Pero soy un completo desgraciado Y Me da totalmente igual De hecho En cuanto tenga En cuanto tenga el multi Lo tiro Voy a decir Voy a tirarlo sí Pero en cuanto tenga el multi Lo tiro Voy a dejar de hacer Tampoco hay que hacer Demasiado el bonger Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Me despido por aquí Espero que Que sea así o sí Le deis un pedazo de like Suscribiros al canal Si os podéis suscribir Si os podéis convertir en miembros También os agradecería muchísimo Me he gastado mucho dinero De un dentista ¿Por qué? Porque soy gilipollas Pero me lo he gastado igual Así que Es algo que os agradecería Y poquito más Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo videíto Hasta luego